¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la publicación de las rentas y patrimonio de los políticos aragoneses. Analizaremos con nuestros invitados la financiación de los partidos y la necesidad de una mayor transparencia. Y allí hablaremos además de un escándalo que salpica al número 2 de la COE, Arturo Fernández, que podría estar implicado en un caso de supuestos pagos en Europa desde su empresa. Para ello nos acompaña en esta noche a quien está en la sala de redacción, Juanjo Badas, que es el gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Jesús, muy importante, presidente de CREA. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Y Cristina Ramón, de Ecología y de Sartorio. Yo creo que Cristina, buenas noches. ¿Qué tal María? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema, de ese ejercicio de transparencia, de la publicación de los bienes del patrimonio y de los salarios de los políticos aragoneses. La presidenta Rudy en cabeza y también el comité del Partido Popular ha publicado sus bienes y sus sueldos en apetición de la salida de Aragón. También los han hecho públicos el presidente Chunde y el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón. Y recordemos que Javier Lampán, del PSOE, desde 2011, tiene publicadas sus salarios y sus bienes. Bueno, ¿cómo valoráis este ejercicio de transparencia que están haciendo los políticos aquí, en Aragón, creéis que se deberían tomar como norma? ¿O es solamente un gesto? Cristina. Hombre, es un gesto imprescindible, pero yo creo que no es suficiente. Me explico, efectivamente, que los sueldos públicos de personas que trabajan en una función pública, como es la política u otra, sean públicos, pues eso es una gran redundancia. Efectivamente, el escándalo es que hasta ahora ese tipo de información no haya estado colgada y disponible, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que llega un momento en que se presta mucho al morbo, es decir, un momento en que probablemente se estén naciendo en muchas consultas, ¿no? A ver quién cobra más, quién cobra menos. No desde una actitud sana, saludable, de transparencia, de salud democrática, sino probablemente más de un morbo, ¿no? Y eso puede traer otros peligros. A mí me parece que esos fondos que se estén publicando es imprescindible, pero yo insisto, no es suficiente. Cuando hablamos de transparencia, o cuando hablamos de que las cuentas estén claras, que se separe la financiación de los partidos políticos, de los representantes políticos de las instituciones, hay que ir mucho más allá. O sea, yo estos días, la verdad es que me hace muchísima gracia cuando en los casos de corrupción por dinero negro, de los famosos sobres del PP y compañía, se pide que se presentara la declaración de la renta, señores y señoras, el dinero negro no va a dar renta. O sea, que por mucho que en la renta se haga pública, no vamos a pasar a ver si hay dinero negro o no. Es decir, a veces se están dando una serie de reacciones en estas últimas semanas, que lo que siento es que se da la sensación de que o hay una ceremonia con confusión tremenda, o alguno está tratando casi como idiotas a la gente, o es muy difícil si no justificar cómo se pueden dar ese tipo de respuestas. Por lo tanto, que los sueldos sean accesibles en la web y que sea una información pública, faltaría más, es que no es dinero público, porque claro que sí, que eso sea transparencia, no. Es una parte, es un primer paso, es importante, pero le hace falta muchísimo más. Un caso insuficiente, un caso insuficiente de Cristina. Yo me quedo con la última frase de Cristina y tiene razón, eso es una parte. Y además que ese argumento de que como cobran del dinero público tienen que decir lo que ganan, eso es una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen los tres millones y medio de funcionarios? Es que también cobran dinero público. Las declaraciones... Eso es público para las declaraciones. Es un puesto de trabajo y las decisiones Bueno, yo no sé lo que gana un jefe de servicio de la regla. No lo sé, no sé lo que gana, pero a lo mejor ¿Cómo me vendería la página web? ¿Cómo me vendería la página web? Me parece una barbaridad, pero bueno. Pero estos señores, los políticos, tienen que declarar sus rentas y sus ingresos entre otras razones porque han sido elegidos por los ciudadanos. y los ciudadanos y los ciudadanos ven en ellos el ejemplo a seguir, la situación mejor, etcétera, etcétera. Y hasta en estos momentos y de tantas dudas, me parece bien que los políticos se salgan con sus rentas. Hombre, si los talentos hacen la renta es estupendo. Claro, si se guardan algo de bebé, como los ven y no los se ve, pues mal está, ¿no? Pero a mí, como norma para tal, mi pregunta, tengo alguna pregunta que hacer, ¿no? Y porque esto no hace 30 años. Cuando se insta la democracia, vamos. Sí, sí, claro. Que ahora se haga ni me parece bien. No tengo ningún inconveniente en reconocerlo, ¿no? Pero insisto más por la situación de qué ejemplo deben dar que por vivir de dinero público, ¿no? Como si las empresas también que dependieran de subvenciones, aunque si hay un expediente de transmisión de datos, etcétera, hay que hacer. Hay que ajustarlo todo un poco. Y en estos momentos, insisto, de convulsión tan grande, no viene mal que todo el mundo ponga encima de la mesa sus cuentas, sus ventas, su patrimonio y todo lo que haga falta. Vienen, pero sirve para los Juanjos. Está... Vamos a distinguir citando o apoyándome lo que decían tanto Cristina como Jesús, vamos a decir dos cosas. Todos los funcionarios públicos públicos tienen tienen un sueldo que es transparente. No va a aparecer a su sueldo personal, pero efectivamente su sueldo es su categoría. Es decir, en cualquier página web puedes consultar la categoría profesional, incluidos los cargos políticos que también son funcionarios en ese sentido. Es decir, lo que cobra un director general o un consejero no hace falta mirar su declaración de la renta. Es que todo el mundo puede saberlo. Hablamos de otra cosa diferente. Tengo alguna duda al respecto. No, no, vamos a ver sueldos que se publican en el político. Si el sueldo del jefe de servicio de un municipio me está en ganta la vida. No lo sabía. Por el destino oficial de la República. No, no. Bueno, ¿sabrá el sueldo de esa categoría? De esa categoría. Otra cosa es que esta persona en concreto puede tener antigüedad o puede tener este tipo de... Lo intentaré. En los presupuestos de la Comunidad y si no encuentro nada os lo diré. ¿Vale? En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Estado. Otra cosa es el político el cargo de designación a través de elecciones. No se trata tanto de lo que cobra que todo el mundo puede saberlo, sino de cuál es su patrimonio y sobre todo cómo ha variado su patrimonio desde que ha sido designado. Incluso cuál era su patrimonio anterior. En este caso el patrimonio podría, por ejemplo, decir que se le supone. A mí no me sorprende que alguien como Octavio López tenga cinco pisos. No me sorprende y sus electores imagino que tampoco. Tampoco me sorprende que Javier o José Luis tenga un coche de Usa o tenga un coche de una antigüedad de diez años. Supongo, a mí no me extraña este patrimonio que se supone y a los electores también. Pero no está mal que se sepa eso es avanzar en la transparencia pero es que la declaración de bien de altos cargos existe y todo alto cargo como toma la posesión declarar sus bienes y cuando doce se declara sus bienes. ¿Cómo se interviene en eso o hasta qué punto el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas tiene acceso a esa variación? Pero eso no viene a punto porque efectivamente lo que se gane ilícitamente no va a aparecer ni en la declaración de bienes es únicamente saber de qué tipo de ciudadanos estamos hablando cuando accede a un alto cargo y cuando no lo deja. Enriquecimiento ilícito pues bueno Bárcenas yo creo que no declaró en su renta esos 22 millones que obtuvo y si no lo declaró supongo es que no era solamente por evadir es que tal vez su procedencia era ilícita por tanto entramos de lleno en una cuestión que es la financiación de los partidos políticos y la financiación está ligada a varias cosas que en el debate de la semana pasada ya hablábamos es necesario modificar la ley de partidos políticos no únicamente de financiación y la ley de los partidos políticos que siguen estando muy blindados como consecuencia del papel que jugaron durante la transición creo que de eso hemos hablado en aquel momento era imprescindible ahora yo creo que debería abundarse mucho más en su democracia y todo lo que esto significa es decir que los apartidos no sean los que demanden que demanden mucho más a sus afiliados e incluso sus electores o bueno etc en segundo lo agarra la financiación de los partidos políticos yo opto por una mayor financiación pública y una menor financiación privada y la ley electoral porque la ley electoral también te lleva a modificar la duración y la financiación de las campañas electorales de eso estamos hablando no me extraña que cuando el partido popular está metido en un asunto de supuesta financiación ilegal saque la declaración de la renta oiga ahora eso no toca me parece muy bien como decías me parece muy bien que se sepa pero pero estábamos hablando de los mecanismos de financiación ilegal de los partidos porque debería se las donaciones sobre la financiación privada en los partidos yo yo ni quito ni pongo rey pero yo creo que este problema de la financiación del gobernador de los partidos existe y ha existido en todos los partidos a lo mejor no existe ya más a partir de hoy ya no existe más y en otros países también digo todos los partidos de España de Alemania de Italia de Europa a rato con el muerto al Partido Popular bueno pues que cargue con con el muerto y que traté de resolverlo de la mejor manera posible y sobre todo con un grado de veracidad y transparencia que la ciudad no nos podamos convencer de que esa situación es así y que no va a suceder absolutamente nunca más es verdad y tiene razón que aquí hay una norma que falta que es una ley de la financiación de los partidos que sea clara que sea determinante y que una empresa por un grande que sea no pueda llevar a cabo una financiación a un partido adecuado pensando no más más en arribar a las cosas que otra cosa eso no puede ser que limitar las es que la ley existe rupacaba rupacaba dice algo que tiene buen sentido vamos a limitar la posibilidad de que las grandes empresas ayuden económicamente los partidos políticos o con un límite porque un partido político que recibe una presta con un límite presta cuatro millones de euros joder no nos canta un poco vamos digo yo no pero el problema está en que eso se intervenga pasado ocho años con lo cual ya prescrito bueno los 22 millones de euros del parcenas provienen de eso claro pero no estamos con la sensación de que la cosa se va más allá o sea no me explico José vos decía todos los partidos han tenido suscríos a la hora de tocar el PP bueno pero es que aquí la credibilidad que se está poniendo en juego no es la de los partidos no es la de la democracia la de la democracia la de la democracia la de los políticos claro yo creo que yo creo que que yo creo que yo creo que creo que lo que está en juego es el propio sistema democrático o sea nosotros nos estamos catalogando o sea estamos rompiendo la relación entre el representante y el representado con una desafección tremenda bueno no es grande pues tal vez se acercaba el otro día muy curioso de comunicación que decía si mañana había elecciones solamente el 53% del electorado diría a votar eso es un drama y eso es un drama que viene por muchas cosas no solamente por esto pero por esto pero por esto también y por esto más ¿no? una ley de financiación de partidos por supuesto yo creo que nosotros lo hemos comentado en esta mesa es un tema de más veces años años que ya llegamos unos cuantos días pero yo diría más allá de eso la ley de partidos que tenemos la ley de financiación de partidos hay que reformarla hay cosas pero entre la concurso son los expertos codificios que es una ley pues bastante moderna en la altura de las circunstancias pero el problema es cuando se cumple la ley que es lo que ha pasado por ejemplo supuestamente o presuntamente en el caso de partidos y en poplar y cuando se cumple la ley y encima el tribunal de cuentas que por cierto ni es un tribunal ni es independiente porque quiere decir que no es un órgano que forme parte del entramado judicial sino que es un tribunal de carácter político designado por los partidos políticos y encima fiscalizas esas cuentas 4, 5, 6, 8 años después entonces claro el problema ya no es solamente la ley que efectivamente se vuelve a querer tocar cosas y hay que reformar el problema es el comportamiento dentro de los partidos políticos y luego ojo que es un tema súper complejo o sea yo estoy escuchando últimamente muchísimas declaraciones de los partidos socialistas del Partido Popular apuntando hacia dónde deberían ir esas reformas una de las claves que se ponen encima de las mismas las mismas las mismas hace muchos años y eso es el tema de las listas abiertas yo pregunto ¿cómo se financian las campañas electorales en un sistema de listas abiertas? ¿sabéis cómo se financian? con dinero del candidato efectivamente con dinero del candidato y si el candidato de los candidatos es decir de cada una de las personas ¿vale? nosotros si nos presentamos una misma candidatura pero en sistemas de listas abiertas Juanjo se paga atrás de su campaña yo la mía eso es la suya en el caso de que el candidato pueda pagarlo y si el candidato por sí mismo no puede pagarlo sino que tenemos que financiar ¿quién financia esas campañas que se hacen con las listas abiertas? es decir que no digo yo que estoy en contra de las listas abiertas lo que estoy diciendo es que los de los demás son muchos temas más complejos y que tratan a menos cuidar es que hay una confusión hay una confusión entre listas abiertas y listas cerradas y no bloqueadas y no bloqueadas eso es diferente eso es diferente porque me da la impresión no lo habíamos hablado pero estamos coincidiendo me da la impresión que hay una operación de fondo en esta historia yo creo que en este momento si alguien presenta una solución no democrática para salir de esta crisis de los partidos políticos gran parte de la prensa parte de los propios partidos políticos un gran parte de los ciudadanos lo aplaudiría es decir una solución estilo Monti una solución entretenócrata es decir frente y populista que coincide políticos no profesionales es decir que como en Estados Unidos es decir dependiendo de los lobbies o quien se lo pueda pagar listas abiertas es decir no solamente populismo sino quien se lo pueda pagar su campaña electoral y ya alejados de los partidos políticos es decir un modelo de cambio de régimen para entendernos a la ley italiana desaparición de los partidos tradicionales y surgimiento de nuevos partidos cuando estamos en un momento de crisis que que acercaría soluciones nada deseables ojo y te no tratas perder una cosa porque existe la percepción de que los que ahora se dedic a la política no tienen una formación profesional no tienen una valencia no tienen oficio no 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 tienen oficio no 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 ni oficio ni oficio ni beneficio ni beneficio ni beneficio ni beneficio bueno eso nos parece que hablamos de otro asunto de esta polémica que ha suscitado que se salpica al vicepresidente de la COE Arturo Fernández porque algunos de los trabajadores de su empresa denuncian supuestos pagos en dinero en euro bueno que valoración hacéis de este supuesto fraude también que se enmarca también en unos días polémicos con el tema de la corrupción muy presente jesús quizás el señor fernández es vicepresidente primero porque es vicepresidente también ¿no? dicho esto ¿qué número eres tú jesús ¿qué número eres tú? no no yo soy sin número solamente hay un número vicepresidente primero yo soy vicepresidente normal ¿vale? y lo digo y lo digo en toda la extensión de la palabra normal sin embargo ya en serio a mí me gustaría que esa virtud de la presunción de inocencia también se le diera a los empresarios se les ha dado a los duques se les ha dado a los presidentes de las comisiones autónomas se les ha dado a los alcaldes y alcaldesas se les ha dado a todo quisqui que ha cometido presuntamente un delito y que siguen libres y disfrutando cada uno de su patrimonio como mejor lo entiende y usa y sin embargo a los empresarios cuando ese delito es presunto los han metido en la cárcel Gerardo Díaz Ferran Gerardo de la Rosa Mario con perdona 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 que yo no quiero decir que estos tres señores sean angelitos en absoluto estar en la cárcel merecidamente y nada tengo que pero mi pregunta es que se ha por eso de que tanto dura en algunos nobles y en algunos políticos durará también en los tal eso primero segundo si hay de verdad unas declaraciones de trabajadores del señor Fernández que han dicho que les ha pagado ilegalmente y que muchas veces no se ha pagado y tal resulta que es un delito como una que pasará a que el presidente del el catedrín arturo es arturo fernández pues que culpe que pague con su culpa y aquí paz y después gloria no yo yo oído las recalcaciones de arturo fernández negando absolutamente todo tal si se demuestra que es un montaje pues se demostrará el señor Fernández quedará libre de dudas y se acaba sin embargo si se demuestra que es verdad pues el señor fernández como señor García como el señor Pérez tendrá que pasar por la norma del estado de derecho y la situación suya personal tendrá mucho que ver con la sentencia en su caso condenatoria que le pueden hacer en el plazo que sea porque parece que ya se han puesto a investigar eso es bastante fácil yo creo que lo entienden todo el mundo ¿no? ¿o no? Sí yo creo que lo están defendiendo no tanto a Arturo Fernández como representante de los empresarios y yo creo que ahí nadie ha entrado es decir Arturo Fernández ha sufrido una denuncia que se investigará una denuncia que no es de un ciudadano sino de varios de los de los varios medios de comunicación y con los tiempos en los tiempos que corren los medios de comunicación se detienen las ropas antes de decir que algún elemento de juicio tendrán pero en cualquier caso la denuncia va dirigida hacia un empresario no hacia el vicepresidente primero de la CTOE por supuesto que siempre que ahí no dudamos eso por ejemplo en el caso de Díaz Ferrada nos estuvo en cuenta y la denuncia y todo iba al presidente de la CTOE ahora bien es que es que es más significativo que sea la prensa pero además aquí se aprovecha para atacar las expresiones que tú has citado tanto Díaz Ferran como Arturo Fernández hacen hacia el tejido laboral español es decir ese señor que está siendo denunciado por pagar de esa manera es quien además decía lo que había que hacer con la reforma laboral Cristina claro es que yo personal que voy a descripar un poco de alguna cosa para empezar yo creo que si esos empresarios están en la cárcel es porque los han visto lo que tuvieran que ver como para realizar una orden en la cual está en presión entonces yo no no civilizaría con estas cosas en el caso del señor Arturo Fernández lo cierto es que yo creo que se se juntaron las dos cosas o sea su condición de empresario supuestamente entregando dinero negro verdad y su condición también de vicepresidente de la COE no ya por este caso sino porque desde el punto de vista de la COE una organización para ser coherente y para ser creíble con lo que dice tiene que predicar con el ejemplo o sea una organización como la COE o como un sindicato o como un partido político no se puede permitir el lujo de tener en sus filas a gente con estas sospechas sin tomar posición o sea a mí por ejemplo me ha extrañado no sé esta tarde pero a lo largo de la mañana yo estoy consultando en los medios de comunicación y no ha habido un pronunciamiento por parte de la COE diciendo nada yo creo que ese tipo de cosas ya no se pueden permitir yo lo sé como lo que están cayendo no probablemente de tus hijos pero la COE oficialmente hoy no ha emitido ningún comunicado ni a la COE estaba en ningún medio de comunicación hasta lo que yo sé igual al día sí pero hasta lo que yo sé no diciendo absolutamente nada creo que es una cuestión de limpieza democrática y de seguridad democrática cuando este tipo de información desaparecen las organizaciones toman posición y lo digo tanto para sindicatos patronales que se en este caso partidos políticos cuando les ha tocado y todo lo demás y en ese sentido yo creo que también la presunción de inocencia que es un principio jurídico fundamental y menos mal que existe no sé si se le puede pedir cuando me estamos hablando de las valoraciones y opiniones por parte de la sociedad de la niña me explico la presunción de inocencia tienen que aplicar a los jueces cuando juzgaban un proceso o lo que sea pero cuando la gente además en un momento histórico como el que estamos viviendo que se está habiendo corrupción en partidos políticos en instituciones públicas en el mundo del fútbol en la monarquía ahora mismo en empresas es importante o sea cuando todo eso está cayendo pero ir a la gente que encima se acoja la presunción de inocencia esa presunción de inocencia efectivamente tienen que aplicar al juez que es un principio jurídico fundamental desde el punto de vista democrático pero bueno vamos a ver si empezamos a hablar el lenguaje que habla de la gente en la calle porque si no parece que estemos aquí en realidad es para darle a las muchas veces a las tres señores tendrán que juzgarle pero vamos a ver lo que pasa pero la sospecha está allí y que hay malas prácticas está allí y que la hace o no ha dicho nada hasta lo que yo sé también está allí entonces bueno vivimos en un momento histórico muy delicado para que pase todo esto y por cierto todo esto acabó mientras nos están diciendo los españoles y las españolas que nos tenemos que prestar el cinturón que hay que que ser agusteros que las becas del comedor no llega para todo el mundo que tiene que llegar en los colegios que la sanidad pública hay que recortar porque no se puede financiar y que estamos viviendo o que hemos vivido por el tema de nuestras posibilidades Jesús rápido yo no tengo una argumentación tan variante como la vuestra pero lo voy a decir a mi manera y a mi manera es lo siguiente si se demuestra que este señor ha cometido un delito que caiga el peso del estado de derechos sobre él y si se demuestra es una falsedad que caiga el estado de derechos sobre los otros punto y final bueno bueno esta última reflexión así tipo sentencia de Jesús cerramos el programa que nos ha grabado el tiempo muchas gracias a los tres por acompañarnos nos vamos mañana hasta el mismo de nuevo con ustedes a la misma hora buenas noches nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.